Para los primerizos, los que están a punto de serlo, los negociadores, los protectores, para los que no son perfectos, pero sí son únicos. ¡Ay, mi tierra! ¡No le digas a tu madre! Para todos los que se sientan como uno, les queremos dar las gracias por estar siempre ahí, en todo momento. ¡Feliz Més del Padre! Les desea Sony. ¡Gracias!